Trasladamos al Ayuntamiento una serie de medidas de beneficios fiscales de cara a este sector, pero también venimos reclamando otra serie de medidas que les ayuden sobre todo a ver luz al final de este túnel. Creemos que es importante que se amplíen, entre otras muchas cosas, por ejemplo, las terrazas, ahora que dentro de cada local van a tener menos disposición de aforo. Creemos que todas estas medidas ayudarán sobre todo a que, al fin y al cabo, los gaditanos sean lo más pronto posible readmitidos en sus trabajos y podamos afrontar de la manera más positiva esta crisis que nos azota.